Partido Acción Nacional Compañeros de los medios, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a esta conferencia de prensa que hemos organizado para dar a conocer temas que a nuestro juicio y seguramente al suyo después de que los conozcan son temas delicados, temas que debe de conocer la opinión pública que debe de conocer los mexicanos acerca de cómo se manejan cómo se desempeña el gobierno del estado de Coahuila antes que nada quiero decirles que se encuentra con nosotros el senador Federico Dorin él es el delegado del PAN para las elecciones de Coahuila se encuentran también con nosotros diputados locales por aquel estado Ester Quintana Jardina se encuentra Mario Dávila Delgado se encuentra Rodrigo Rivas Jardina y además se encuentra nuestro presidente estatal del Partido Acción Nacional de Coahuila Carlos Horta Canales antes de iniciar y de pasarle la voz al senador Federico Dorin quiero decirles que hemos sido enterados que hace un momento hace algunos momentos en el estudio del canal 4 de Coahuila, Monclova, Coahuila se encontraba nuestro candidato a gobernador Guillermo Anaya listo para una entrevista que se le realizaría para el programa Buenos Días, Coahuila que se transmite pues por la señal del canal 4 de Monclova y de buenas a primeras fue informado nuestro candidato que se cancelaba la entrevista y en comentarios personales y directos por parte de los directivos del canal le fue comunicado que la orden y la sugerencia si se le puede decir entre comillas fue dada por los hermanos Rubén y Humberto Moreira sentado en el estudio listo ya para entrar al aire el señor Guillermo Anaya le fue cancelada la entrevista fue prácticamente invitado a salir del estudio y sobre este hecho el Comité Ejecutivo Nacional quiere externar una condena por este intento de coartar la libertad de expresión y de los derechos políticos que tiene nuestro candidato para expresar sus propuestas como abanderado a la gubernatura de esa entidad hechos como estos definitivamente no abonan en la democracia que aspiran los mexicanos y que están reclamando los mexicanos a través del manejo objetivo e imparcial por parte de los medios masivos de comunicación pero principalmente nuestra condena va a quienes intentaron y a quienes ordenaron pues esta suspensión de una entrevista que daría nuestro candidato Guillermo Anaya bueno siendo así pasamos a los siguientes temas que le voy a pedir a nuestro senador Federico Dori que inicie en el relato de los niños adelante buenos días a todos los dos temas que van a exponer aquí entre ustedes diputados locales y la diputada local Estel Quintana así como el diputado federal Jesús Ramírez tienen que ver con lo que hemos venido diciendo y van a explicar el tipo de operaciones con las cuales los funcionarios del gobierno de Humberto Moreira lograron amasar fortunas nada despreciables y adquiridas propiedades en Estados Unidos básicamente son dos casos el primero tiene que ver con el manejo de la deuda pública del gobierno del estado de Coahuila primero quiero explicar cómo se coloca deuda pública por un gobierno local el gobierno local tiene que conseguir un decreto de su congreso local que le autorice a colocar esa deuda pública una vez que el gobierno estatal cuenta con esa autorización por parte de su congreso local acude a las instituciones financieras para tratar de colocar ese crédito ese crédito se registra en el gobierno federal solo en dos supuestos me enfatizo el término solo en dos supuestos uno si la deuda está garantizada en el pago con participaciones federales o como le llaman si está apalancada con participaciones federales se tiene que registrar en la Secretaría de Hacienda porque lo que sucede entonces es que la Secretaría de la Federación le canaliza directamente al banco las participaciones federales de ese gobierno estatal que amparan el pago y el servicio de esa deuda si la deuda no está comprometida con recursos federales sino solo está comprometida a pagarse con recursos propios de orden estatal no tiene por qué registrarse ante la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal el otro supuesto en el cual no se tiene que registrar es cuando tiene un vencimiento muy corto cuando se contrata una deuda que se cree que se va a poder pagar en menos de seis meses en el caso que van a presentar los diputados y la diputada a ustedes van a encontrar dos colocaciones de deuda pública donde igual que como vieron ustedes en la película de la ley de Rhodes al licenciado Juan Varguitas que agarraba la página de la cuestión que no le convenía y la arrancaba y volvía a escribir de su puño y de otra cuestión falsificaron la información abusaron de la buena fe de los bancos le mintieron a los bancos le mintieron al gobierno federal y colocaron deuda pública en nombre y representación del gobierno del estado señalando decretos en un caso inexistentes y en otro caso inclusive falsificados primer tema segundo tema tiene que ver con la Prodemi que es la promotora para el desarrollo de la minería en el estado donde van a exponer también los diputados locales y lo que van a ver es por qué tenemos problemas como los que lamentablemente se volvieron a dar en los pocitos en la región carbonífera recientemente tiene dos contratos esta promotora estatal uno con la CFE que le permite venderle carbón a la CFE ¿por qué tiene un contrato con CFE? porque el Tratado Libre de Comercio dice que para las compras de carbón que haga el gobierno federal que no se tengan que licitar para que las pudiera conservar el mercado nacional pequeño y mediano productor se crea esta promotora para proteger a los mexicanos y en específico a los pequeños y medianos productores de Coahuila lo que establece el contrato es alguna cuota que se le va a cobrar por tonelada a los productores y la obligación del gobierno y del estado de hacer el paripaso es decir de poner la misma cantidad de 12 pesos y 50 centavos por cada tonelada de carbón y la parte importante es que una tercera parte de todos esos dineros tanto los que aportaron los productores de carbón como los que debió haber aportado el gobierno local y no lo hizo la tercera parte se debió haber destinado a condiciones de seguridad de higiene para el beneficio de los trabajadores de la industria minera en específico de los carboneros en la región de Coahuila y no fue así ni siquiera aportó el gobierno local su parte ni siquiera distribuyó a las condiciones de seguridad de higiene y a los mineros la tercera parte que les comentaba estos son dos casos que demuestran como es que se han venido manejando recursos públicos y privados en el estado de Coahuila y que nos explican como es posible que quienes no tenían un patrimonio de la noche a la mañana tengan propiedades en México y en el extranjero y nos explican sobre todo porque los morena no dan la cara y seguramente sobre ese tema y otros no volverán a dar la cara porque no tienen cara si tuvieran cara ya se les habría caído de vergüenza por robarse el dinero de los mineros y por mentirle a los bancos y colocar deuda con los impuestos de los coahuilenses mintiéndole al gobierno feal y a las instituciones que de buena fe el sistema financiero les prestaron más de mil millones de pesos para algo que todavía no sabemos ni quién qué se usó ni cómo se utilizó ni cómo se pagó dejo pues el uso de la palabra a los diputados de la diputada local y al diputado feal buenos días mi nombre es Rodrigo Rivas Urbina y soy diputado local del estado de Coahuila primeramente muchas gracias por acompañarnos en esta denuncia pública que vamos a hacer el día de hoy y agradecerles por estar aquí y lo hicimos de esta manera porque en Coahuila estamos secuestrados por el gobierno del estado por los moraeros estamos secuestrados no se nos permite que salga a la luz pública ninguna denuncia de esta naturaleza que ya hemos hecho con anterioridad otro tipo de denuncias de esta naturaleza y desgraciadamente no sale nada en los medios de comunicación porque como les comento Coahuila está secuestrado por la familia de Moreira en esta ocasión solicitamos el apoyo del CEM para hacer esta denuncia ya que se solicitó a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público un crédito por 2 mil millones de pesos autorizado por el Congreso del Estado del cual somos parte un servidor y mis compañeros diputados locales se solicitó este crédito por 2 mil millones de pesos con un periódico oficial falso apócrifo que voy a pedir que se les muestre por aquí el periódico oficial donde se está solicitando este crédito incluso donde yo fui presidente